No se lo esperaba y el domingo su cara lo decía todo. Pablo Fernández, secretario de Podemos en Castilla y León, se quedaba sorpresivamente sin escaño. Sin embargo, la revisión hoy de los votos le ha abierto otra vez la puerta de las cortes. Fernández será el segundo procurador de Podemos en la Cámara. Arrebata el escaño a Ciudadanos. Hola, ¿cómo están? Es la noticia de la tarde y hasta las cortes de Castilla y León nos vamos. Rubén Hernández, el líder de Podemos, se sentará en esta décima legislatura y por una docena de votos. 12 votos que van a permitir que Pablo Fernández recupere su acta como procurador aquí en las cortes y que a su vez van a provocar que Ciudadanos pierda uno de los dos escaños que había logrado la circunscripción de León. Podemos detectó errores en varias mesas en el recuento de ellas, lo denunció y ahora la Junta Electoral ha reconocido ese fallo. Los recuentos y las conjeturas sobre posibles pactos marcan la actualidad política. Lo siguen haciendo. Tudanka ha respondido hoy a IGEA que no se niega a hablar con nadie, pero que recuerda al candidato socialista que no le ha oído decir que está en contra de los indultos a los políticos del procés. Ahora se trata de que nos pongamos de acuerdo sobre el presente y el futuro de Castilla y León. Yo he dicho que voy a hablar de aquí, de lo de aquí con los de aquí. Todo lo demás me parece a mí que son adornos. IGEA no descarta incluso presidir la Junta, pero en el PP en principio no se plantean esa posibilidad. Mañueco se ha reunido hoy con los presidentes provinciales tras las elecciones del domingo y espera abrir el diálogo con Ciudadanos la semana que viene. Y si preguntamos a los españoles, el 44%, casi la mitad, quiere en Moncloa un gobierno solo del PSOE. Lo dice el CIS en su barómetro de mayo, salpicado de nuevo por la polémica, porque el dato como tal no aparece en los brutos de la encuesta, sino en la nota de prensa que los acompaña. Agotamiento, cansancio emocional, bajo rendimiento, son algunos de los síntomas del trabajador quemado, del que ha caído presa del estrés crónico. La OMS ha incluido este síndrome dentro de su listado de enfermedades. Sindicatos como SATSE le piden al gobierno que el burnout sea considerada también una enfermedad profesional. En cuanto al tiempo, mañana será una jornada bastante calurosa en toda la comunidad, con una subida general de hasta 5 grados en todas las provincias. A los 34 llegarán, por ejemplo, en Zamora y a los 33 en Salamanca. El juez que lleva la operación OICOS dicta libertad provisional con cargos para cuatro de los detenidos. Entre ellos, el ex Blanqui Violeta, Borja Fernández, que tras pagar una fianza de 50.000 euros, seguirá siendo investigado por posibles amaños en partidos de fútbol y presunta cooperación en un delito de estafa. Única y exclusivamente por lo que han preguntado estamos por el cargo de corrupción. Por nada más. Esperemos que vaya lo más rápido posible y que termine esta pesadilla. ¡Gracias!